Pero antes de empezar, quiero aclarar de que este video fue grabado antes del embarazo de mi chica Y de hecho yo creo que esta fue la noche en la cual culminó todo el amor y ese embarazo Van a estar entendiendo en un rato por qué, así que sin más, vamos a leer ¿Sabe qué es lo mejor de todo? Que cuando mi suegra me pregunté Oye, ¿cuándo tuvieron trillizos? Mire, en esta fecha Va a parecer tripié Ya toca, quedo trillizos, mi amor ¿Lo vas a acuñar tú? Sí Ok, todo así Ya llegaron los mezcalitos, ahora sí, salud y a tomar como los grandes Mira, 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 ay cabrón Si les cabe toda Ah, perro No, 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 no Alguien por favor, necesito ayuda, me están empegando Por favor, deme right, deme right Esto está mal, pero bueno, hay que dejar que se diviertan los chavos Eso está malo Dame dos a mi, al mismo tiempo, así me lo van a chingar Perdas Aquí está el de dominguelo también Pues venga, sin pedos Oye, pero eso carnal es de laboratorio o es... Cien por ciento Dile de dónde O cesado O cesado O papá, papá O no Yo pa' que me empegé tres días, mínimo tres días, ¿eh? Tú eres... ¡Flasco, que no mames! ¡Flasco! ¡Flasco, no te escapes! A ver, no te hagas pendejo, flasco A la verga ¿Cómo va a valer verga en segundos? Y los míos son dobles, ¿eh? La princesa tiene que besar al sapo ¡Chingamos otra de tequila! ¡Nos paramos ahorita por otro shot! ¡Otro shot! ¡Otro huevos! Así, quédate Si te sientes mal, tócame la ventana y me dices Ay, que le dé el aire, que le dé el aire Carnal, ¿todo bien? Sí, Leo ¿Comodín o qué? ¡Ah, perro! ¿Andas más cómodo que... ¡Los tres codos! Mira, es mi mamá, ¿está bien? Sí, tu mamá está de huevos, carnal Para los afters, ¿no? Para los afters, la canción Muy buenas, familia Y bienvenidos a otro vlog de Dominguero En el video de hoy estamos empezando el video En la Lobo, en la Ford Porque recuerden que hace unos días Reventamos mi Brabus Entonces vamos a ir a ahogar las penas Ahora sí que sí Ya tengo hasta la voz bronca De lo que se viene en el video de hoy Porque en mi cumpleaños hicimos un video En el cual el padre te nos emborrachó Entonces hoy queremos hacer la venganza Vamos a ver si lo podemos tumbar Y vamos a ver quién gana de la familia Díaz Porque la verdad es que esta gente es muy dura de pelar Recuerden que estamos aquí en su rancho de campo Y pues la verdad es que... Como dirían los mexicanos Una de las diversiones que tiene el país Pues es ponerse hasta el huevo Así que vamos a estar probando una bebida muy típica Que es el mezcalito Y vamos a ver quién aguanta Y pues vamos a ir al pueblo amigos míos Lo mejor de todo es que no se crean Que lo vamos a hacer en un restaurante de lujo Que vamos a estar tomando mezcal de oro No, no Lo vamos a estar haciendo pues de rancho amigos míos Que eso es lo que queremos hacer hoy Entonces amigos míos No se hable más Vamos a recaudar a todo el equipo Que no hay tiempo que perder Estamos aquí preparándolo todo Y pues vamos a ver que se tratan Los mezcalitos de campo Que la verdad es que con este solecito Como que se antoja Yo creo que ya me estoy mexicanizando demasiado Así que pues amigos míos Hay que agarrar las penas Y de alguna manera pues Me voy a quedar sin bravos Durante unas semanas entonces Y modo amigos míos Hay que ser fuerte Y próximamente estaremos con ella Por lo pronto Pues hoy toca Desconectar un poco ¿no? Se vale Así que quédense hasta el final del vídeo Porque se viene mucho de madre De entracción Y hicimos una rápida paradita Con los camarones Con las micheladas amigos míos Micheladas de camarón Las favoritas de mi chica Mentiroso Eso nada más A ver cómo se come eso A ver échale otra vez A ver cómo se come el camarón Y algo muy importante de la zona Es que Ah tú también quieres Calmao Estrictamente prohibido Hacerse pendejos en este lugar Lo siento por todos ustedes Yo con su permiso me voy Porque no me acertan aquí No puedo ser quien soy Exacto Si no me acertan como soy Pues eso es discriminación Pero bueno así que sí Vamos a disfrutar Unas buenas micheladitas Salucito No lo hemos merecido Después de De todo el desmadre que ha habido ¿no? Sí Después de toda la caminada Que nos aventamos Yendo a la casa del diablo Eso es todo Mira Para agarrar las penas Entonces ya sean amigos míos Pues a veces en la vida Te juegan malas pasadas Eso pasó porque Alguien niño Gucci se rió del diablo Y pues el diablo dijo Huevos carna Te quedas sin camioneta Así que les invitamos A que se suscriban Y cliquen la campanita Porque en el próximo videito ¿Qué va a pasar? ¿Vas rutas? No Exacto De hecho me trajeron aquí Camarón extra Porque la michelada Si no se revuelve con el camarón No es una michelada ¿no? Ahora cómele Cómele ¿Para qué? A ver a ver Tu reacción Grábate reacción Vamos a probar La primera vez que pruebo camarones Yo en una michelada Señorita ¿Qué tienes de tomar? Bueno, todo eso es lo que tienen ahí ¿Eso me parece como un toro? Sí, eso al ratito Así saliste tú carnal Te van a decir Te van a decir El tripié Te van a decir Mi amor Dime Probabilidad de saltos de embarazo ¡Ay amor! Con el camarón va a andar Hasta que parece Va a parecer tripié Ya toca Quiero trillizos mi amor ¿Lo vas a acuñar tú? Sí Ok, todo así Listo Amigos, yo no quiero decir nada Pero se parece a nuestra perrita A la Kira Y tiene dos ojos de cada color Mira, cacahuetitos No pueden comer los camarones ¿Van a explotar? No pueden comer cosas Con mucha cabeza Al rato youtuber viene y Mata perros Bueno, pues Bueno, unos camarones O camarones si pueden ¿Cómo pueden comer? ¿No? No Chima, madre, qué delicadas Lo siento O sea, andan comiendo tierra Mejor un camaroncito Buena teoría Buena teoría Buena teoría Amigos, echa un vistazo ¿Cuántos perros? En cuestión de segundos ¿Qué pedo? Bien Aquí viene Están mamados Y bueno, amigos míos Así que sí Ya estamos todos Que nos hemos sacado Las micheladas Y lo que no saben Amigos míos Es que ahora se viene Lo mejor Obviamente Ya saben Mezcalito Para el cuerpo ¿No? Es mezcalito Con naranja Y chilito Para que amarre Del mero mezcal De Puebla Eso es todo Miren eso nada más Pues nada Saludita, mi amor De acá de te penene ¿De qué? Te penene es el pueblo Ah, perro Ya llegaron los mezcalitos Ahora sí Salud Y a tomar como los grandes ¿Eh? Paz, laquito Chingate el tuyo Echame el mío A ver, padrote Tom, ya te preparé tu naranja Pruébelo Deleitelo Para que vean El mezcalo se mete De un trago ¿No? ¿De a uno o de dos? De uno si quieres Pero tú dinos Todos De uno De uno El mezcal es a besitos Carnal ¡Arriba! Salude ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y para adentro! ¡Ira, ira, ira! ¡Ay, cabrón! ¡Sí, les caben todas! ¡Lá, caben! ¿Qué salud dicen? ¡No mames! Esto es el aceite de motor En el regal ¡Ah! ¡Esto es el aceite de motor En el regal ¡Ah! ¡Vete para allá! A partir de ahora No me hago respuesta De lo que pase Oigan, dicen que no se hace Refundarle a lo que hace Pero pues Está bien suavecito No sé que sí Se va a tener que hacer Refundarle a lo que hace ¿Cómo está? Eso sí me interesa ¿Eh? Mi amor ¿Te subes? ¡Nah! ¡Ándale! La última vez Que María manejó Voló Eran tres mujeres Y volaron por los aires En San Carlos ¿No? Sí Les dejo aquí un clip Tres güeritas Que podría salir mal Unos momentos después Y después de unos mezcales Os aseguro que no es una idea Pero yo te manejo Yo te manejo Ojalá No te pandeas Después de unos buenos mezcalitos Nada como dar una vuelta A sobrios No sé ¡Ebrio! ¡Ebrio! ¡Ebrio es fuerte! ¡Ebrio es barra! ¡Ebrio es barra! ¡Uuuh! ¡Los Carlos! Bueno Echale, dale Vamos a darle crack al Alacrán Echale, échale ¡Ehchale! ¡Ah! Echale, duro, échale, duro ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Está todo controlado Y si no, hacemos un give-away 150 shots después Y yo no sé en qué momento está pasando todo esto No puedo hacer esto Oye, pero a mí no me habían dicho que el give-away Era de shots de mezcal Ya sé, a mí tampoco Es que este es un nuevo give-away Pues no mames Dios bendiga los give-away Ay, de salud Ay, pero ahí Ay, no te lo vas a tomar Tómatelo Salud Salud Eh, tómatelo Salud No, tómatelo Tómatelo Ahí está, ya lo comenté Eso es todo Salud Arriba Ay, no, pa' el centro Ay, pa' adentro Eh, tómatelo A ver Ah, no, dile Ah, este es el que tú te deberías Bueno, ya no sabes Lo bueno es que tiene un gemelo Y se lo puede tomar el otro Tómatelo 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 El trillizo El trillizo El trillizo El trillizo Eso Va a cobrar la que me debe Va a cobrar la que me debe Salud Salud Eso Eso es todo Tiene que tomar la otra Estás dentro de las cuatro No como tienes eso Vamos de aquí Ya, vámonos Ya, ya, ya Instituto de Inmigración, por favor Un español se perdió en Puebla Necesito right Alguien, por favor Necesito ayuda Me están empegando Por favor Deme right, deme right Me dejo en visto Te dejo en visto Mi amor Me das right Este right si me interesa Ay mi esta mamalona se ve buena Right right Necesito que me lleven a España De máxima urgencia Eso Vámonos 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 Listo Nos fuimos Nos fuimos Oye le hice promoción dos por uno Yo me tomo dos y ella uno Mira esta Por eso yo me tomo uno Pero es que yo llevo a cinco mija Oye la última vez en casa He pedado a todos mis amigos Hoy no tengo a los chakas y no tengo al Fer Hoy me están pedando a mi y hoy valemos verga A todos También falta ella Oye pongase trucha Ella también quiere uno Dos Dos por favor Aquí hay naranjitas Naranjitas Vitamina es lo que necesito mañana para la cruda Pura vitamina C Para que luego digan que no nos cuidamos Aquí puro fitness Mezcal se quita el dolor de cabeza ¿Tú qué dices? Esto está mal Pero bueno Hay que dejar que se diviertan los chavos Gracias Don Gucci Don Gucci El primero como que si raspa Pero ya después del primero todos entran Exacto Una vez lubricado el asunto todo entra duro ¿Cómo sabes eso? No sé Lo leí en ciencias saturadas En Wikipedia En Wikipedia Hey, 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 hey Gucci ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No le ven los chicos a mi hermana Ay Oye, ¿y la Karen qué? Oye, ¿y la Karen no está tomando? ¿No? ¿No? Sí, yo no Bueno Ya, hey Bueno, bueno Ah, ya entendí, ya entendí Para que vean que yo respeto Yo respeto Ya con esto Hermano, cayó la ley Ya es el último y nos vamos ya Y estamos aquí en medio de la carretera Tranquilamente Nos dicen Vamos a por unas micheladas Y de repente Se armó la pena Carnal Te doy un quinientón Pero llévame a España Llévame al aeropuerto más cerca Bueno Sí, bien Claro que sí Eres todo Entonces si te digo Cuervo alfamacho Es la señal Simón, Simón, Simón Simón, Simón Simón Simón, Simón Que se tome una Simón, Simón Carnal Una copa Una copichuela Dice el carnal Vente, vente Simón A ver Vente, vente 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 Catorce años Y ya Catorce Sí, para ser No sabemos que tenía catorce años O sea, eso tomó solo ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso lo obligó? No ¿Eso lo obligó? Ya es bien borracho Ya es bien borracho Dilo, 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 dilo ¡Órale! ¡Salud! Salud, salud, salud El saquito ya como ocho Se mamaron Llevo como siete Bienvenido al mundo de los mexicanos Bienvenido, pues la más bien Ahí está el tuyo, pues Cuando yo llegué a México así me recibieron Salud Ahí está Ahí está Ahí, mira Dale, dale, dale ¿Dónde nos encontramos? Todo gratis Kilómetro 20, carretera de Valsequillo, amigos Eso, mamá Por si se pierden y se quieren poner pedos Chinga madre Dale, dale, dale Llevo a todos ¿Llevo a todos? ¿Cuándo? Hola ¿Qué te estoy accolelo? Porque estoy con tu corona Ay, ingeniero Que Si está bien rico Y si quieren hacemos un vivo Güero a la verga Me tomo otro Y después me tomo otro Nos tomamos otro Me tomo otro yo solo Y nos tomamos otro Subimos la puesta Aquí no hay miedo Si me tomo uno Tomas dos Ajá, si Me tomo yo ahorita uno Ajá tú no te tomas nada, y luego otro y ya no lo tomamos ya, ya dijo, ya dijo, ojalá te conviene amor, te conviene aquí creamos algo minguerito hoy salen trillitos amigos, hoy salen trillitos me pego duro voy practicando, voy practicando para mí es agua wey pero nada más es agua si reconoces a tu madre ¿sabes qué? dame dos a mi dame dos a él, al mismo tiempo así me lo van a chingar aquí está el de domingano también pues venga sin pedos oye, pero esto carnal es de laboratorio o es 100% dile de dónde es procesado de qué pueblito eso es de aquí adelante, San Nicolau de Guajua pues ya lo escucharon estamos a media hora de aquí producto interior bruto 100% personal estamos a la puerta de lo que viene siendo la la destiladora y todo lo que dile, destiladora y fábrica lo está, lo compran ahí estamos no estás enterado tú también yo llevo nueve ahí está, órale ahí está, órale vos nos dices en qué momento, ya no tengo dos perros hay promoción, así que oye, a ti te veo muy relajada la mujer tiene que cuidar al padrote al papá al papá yo para que me empece tres días mínimo, tres días llevo nueve shots nueve shots a ver, empezamos y pues esto salud no mamen vamos a ver vamos a ver sale 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 espérate falta el dominguero aguanta, aguanta, aguanta hermano cayó la ley esto rodea tu casa blanco, 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 blanco ah perro el videógrafo tiene una emisión muy importante y es que no pueda ni mantener la cámara si mantienes la cámara, si mantienes la cámara, no pasaste la prueba salud 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 chale 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 si quieren, me puedo tomar otros dos chale 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 Alfa macho, no me acuerdo del código, pero por favor, urgencias, embajada española, hay una española en peligro, saca las llaves, saca las llaves, ya no sabe cuánto lleva, ya no sabe cuánto lleva, oye, ¿y las clases en matemáticas bien? A ver, nueve, no, es cierto, 5 más 5, 4 son, 14 carnal, a ver, si no me quieren llevar a casa, yo voy caminando, y se marchó. Ah, perro, unas donas, ¿o qué? A ver, flaco, no te escapes. A ver, no te hagas pendejo, flaco. Ah, la verga. ¿Cómo va a valer verga en segundos? Sí, los míos son dobles, ¿eh? Ah, perro. Todo legal. Dobles, es legal, a ver. Dale, flaco, ven para acá. Es el último que nos vamos a chingar, ¿eh? Es el último, ahora sí, nos vamos. El último, me dijeron hace media hora, la verga. Ya me la conozco, ya me la conozco. El último. Esa es la técnica, esa es la técnica. Así nos echaron, así nos echaron. La última, carnal. Oye, ¿mira a tu hermano o qué? ¿Qué? Abelito, pote trucha chingado. Bien, bien, bien. No, 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 no. Ay, te falta el último. Es que me metí también también. Venga, ángel, ángel. Llevaría nueve, llevaría. No, llevo. Yo llevo quince. No, yo llevo quince. Ahí va. Ahí va, ahí va, amor. El tuyo. Órale. Ah, quemándome, mi amor. Quemándome. Te la voy a poner un salto. Ok, mándame. Ok. Lo voy a hacer esto por contenido. Nada más. Al rato, la factura médica Oye, ¿tú qué carnal? Los perros están peleando Mira, uno no deja de trabajar, eh La realidad es detrás de las cámaras Trabajador chingada madre Hasta el huevo, pero trabajando y cerrando negocios millonarios ¿Es culpable? Mira Bueno, no ¿Todo bien? Todo bien Este compa ya está muerto A ver, dale, marcamos Doble, aquí para que grabes Legal, doble A ver, va Arriba Abarco, para el centro y para dentro Oye, tú ya no, pa Eso es todo Aquí estamos Porque es donde nos dejó la vida A ver, agárren al dominguero, ya llévenselo Mira, hey, hey María no se lo tomó, ahí está el otro, mira ¿Quién? No se lo tomó No, 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 no Mira, review, review A ver, a ver María, tómetelo Sí, que se lo acabe Que se lo acabe, bro Que se lo acabe No, no, no Sí, te lo tomé, amor Bebé, ¿en qué momento estamos grabando el off-road? ¿Y en qué momento nos acaban pedando? Es tu perra, madre Hay perra Ya, pues No sé cómo el perro Esos son los buenos Además, si ves esto no pasa nada Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Por supuesto Venga, venga, venga Oye ¿Sabe qué es lo mejor de todo? Que cuando mi suegra me pregunte Oye, ¿cuándo tuvieron trillizos? Mire, en esta fecha Mi amor, el anillo La gente que trillizos Bueno, ¿ya estamos listos para irnos? Sí, que está todo manchadito, mi amor OnlyFans próximamente A ver, a ver, a ver Aquí te tiene otro, bro ¿Siguen desafiando? Sigue desafiando Don, don No me pueden enpedar A ver Karen La princesa tiene que besar al sapo Don, ¿tú has visto? Me he tomado todos los dobles Dice que lleva más que yo No, eso no puede ser A ver, Don ¿Qué? ¿Por qué no hay grabado? No tiene nada que ver con lo que tú Lo que no se grabó ¡Ey, los testigos! ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién tiene mamá? El blanco La mamá tiene razón La mamá siempre tiene razón No pueden ni hablar, Don ¿Sabes qué, Don? Mira, Don Así como si el blanco se va a desmayar De que ya sabía un buen hecho ¡No mames! El fracito me tenía que cuidar ¿Y ahora qué? Ahora voy a valer madres ¿Dónde estoy? Soy experto No, no hay otra palabra Y si quieren, otros Los chicos Pero ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Solo, Don! ¡Ey, ey! ¡Ey, expertos, Bob! ¡Expertos! ¡Dom, Don, Don, Don! Me chingo dos Si te chingas uno ¡No! ¡No, no! ¡No, ya es uno! Bueno, yo te espero A lo que tú digas Mira, ni siquiera Ni siquiera ha anochecido ¡Chinga madre! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, porque! ¡Vamos al panteón! ¡Ah! ¿Qué aún tenemos que ir al panteón? Yo no sé lo que va a pasar En los próximos minutos Pero ahí ustedes Disfrútenlo Porque yo Voy a meter a este flaquito Eh, flaquito A lo mejor hoy Te metemos aquí Al panteón, carnal ¡No, no! ¡Ey, Don, Don! Aquí está el mío, hermano Eso es lo importante, carnal Eso es lo importante ¡Don! ¡No mames! Yo vivo más que todos Y yo aquí sigo, eh Y es que no me... ¿Cómo les explico Que el flaquito es vegano? No toma azúcar No toma alcohol No toma cafeína Hemos empegado mi... ¡Eso vale verga! ¡Eso vale verga! ¡Llevo 10 años sobrio! ¡Eso vale verga! Una naranjita Una vitamina C Una vitamina B Esto es chingazo, eh A ver, blanco De huevos Sí María María Ey, eso es el top de dos Que cada vez que me tomo uno, eh O sea, la neta El dos por uno Lo aprovecho Ya, va No, y hasta el último Lo guacario Esperen, esperen Oye, esperen Me debes doce Esperen, esperen Ahora todavía debemos dos Yo les dije No No Es que no hayan Yo está disfrutado Vamos ahí No se lo hace Mínimo de si Hice lo que prometí Neta que sí Pero me debe Amor Me debe uno, eh Me debe uno Dos Dos Porque es un dos por uno Dos mil años más tarde Bueno, es mi hermana Pero de otra mamá Está bien Ahí la dejamos Mira, espérame Flaco Espérate Flaco Nada más te va a decir algo No mames, flaco Te falta Preparación Nada más ¡Qué es eso, mamá! ¡Salud! Con naranja Escúchame Yo te he ido por dos No, que por dos Ni qué es eso No quiero hacer groserías ¡Vámonos! 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 Autostop, por favor! Me quiero ir a Barcelona Hospitalet del Llobregat Bueno, como pueden observar Hay complicaciones técnicas Entonces Les mantendré informados En los próximos minutos Porque no es fácil No es fácil comunicarse Mientras hay tanto desmadre Así para que lo aprecien Dejen un buen like Y nos vemos en un rato Seis hojas y media después Estamos desenamorados ¡Qué chingada! Yo te vi con la Pamela, ¿eh? No había que caer a este señor Oye, la Carvajal fue un rato Yo no soy hombre De una sola mujer Y se rió, ¿eh, perro? ¡Uno a poco! ¡Eno a poco! A ver, a ver, a ver ¿Qué? Yo soy hombre Pues de todas Del pueblo Pueblo ¡Eso chingue! Es estado Es estado Como que mi hermanita Se lo trae muy borracho a ella Oye, carnal ¿Por qué te metes con la élite? No es mi hermana Ok, va Ahí está claro el punto Él es mi hermano Me preocupa Esperamos Hermana, cuídeme Por favor Sí Está cuidado, carnal No, mucho pena con Karen No, ella la va a tratar bien Vente a menos tuyo acá Y si tú quieres Ella te dice Luego toma ella O si no Pues tú también la rastras bien Y si ella va a saber Si tú la rastras bien No te peda Y si quiere la hacemos un giveaway No, hermano Y cuñado Dime, dime, dime Me preocupa Él y mi hermano Me preocupa la Karen La Karen, perro O sea, no le importa a su hermana No le importa a su hermana Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Oye, no se puede levantar esto ¿Cómo? No se puede levantar esto ¿Levantar? No, no, no se puede Ay, yo conocí que la mamá No, 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 sí Oye Dominguero y hermano Siendo me siento Me siento relativamente bien Con la tienda Con la carne Y me preocupo a mi hermana Yo sé que está mi hermana Está bien Hermanos forever Ever De otras años Pero somos hermanos Ok Como quieran Te chingamos Otra de tequila Nos paramos ahorita Por otro shot Otra shot La grabamos Pero si te chingas Otra de tequila Jalo Jali y el Dom también 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 Tú sí vas Sí, sí, sí Águenos Súbelo Águenos Graba esto Graba esto No, no, no Ey Dame los putzos que quieras Ajá Ah, perro Salomasoquista el perro Tom, yo respeto Tú lo sabes Daniel, Daniel Vámonos Vente Oye, calmado Calmao Vamos a calmarnos Canal Vamos a calmarnos Flaquito Te voy a tener el morelito Para que te haga un boca a boca Por favor No ocupo el manito Baja la pierna Así, quédate Si te sientes mal Tócame la ventana Y me dices Ay, que le de el aire Que le de el aire Ese era mi bus Hacia España No me olviden No me olviden Ay, ¿te quieres ir a España? No Ah, ok Hermano, cayó la vez Sí, yo Está rodeado Ya vinieron, carnal Carnal, ¿todo bien? Sí, Leo ¿Comodín o qué? Ah, perro Andas más cómodo ¿Qué? ¿Estás re cómodo? Mira, es mi mamá ¿Está bien? Sí, tu mamá Está de huevos, carnal Ok Eh, es... Acá, Ale Sí, está bien Ey, ey Está lleno Espera Es que esperate Si no nos paramos En el pueblo, verga Aquí Ey, güey ¿Cómo te vas a parar aquí, verga? Está toda la gente Parate Vale, verga Parate Güey, ¿para qué vas a manejar? Ábrele Es que ahora hay Es que... Güey, ¿para qué quieres manejar? No bajamos No bajamos Nah, está bien Un poco de off-road Chingada madre Off-road, off-road, off-road Unos momentos después A ver Flaquito Off-road Tengo miedo Flaquito El flaquito Pasó a todo el mundo, mi amor Ya sé Hola, vamos Brabus, miren este nada más Y bueno, lo que intentamos arreglar La Brabus Aquí la bichota está bien emocionada Ya saben que su auto favorito es la jeepeta O sea, primero la jeep y luego el camaro Y vean esto Vean, vean, vean No, es que es una preciosura Algo tranquilón, mi amor Algo tranquilón No, mi amor Así sí voy contigo a rutas Ah, o sea, con la Brabus no Pero con la jeep sí No, o sea, manejando yo Manejando yo digo Manejando yo O sea, imagínate Sí, con la jeep sí La jeep sí se ha manejado a 100% Eso sí me comprometo Y la Brabus, o sea, yo sí sé manejarla La Brabus la he manejado, ¿sí o no? Sí ¿Me ha atrevido? Ok Pues ahí 4x4 Y no Y es naranja, naranjeros Ah, te compraron, te compraron Me compraron, ¿eh? Pero vela, vela Tres maletas y todo Pero vela, vela, por favor 4x4, pues ahí 4x4 Primero tenemos al niño ¿Qué? ¿Qué? ¿Dijiste trillizos que no, tita? ¿Trillizos? Sí, dijiste tú No, pues aquí sí caben trillizos Sí Aquí caben hasta una familia entera Tú, yo y los tres De que caben, caben De que caben, caben De hecho, vamos a ver al flaquito Ven, ven, ven ¡Flaquito! El flaquito Es que para que no recuerde que Miren lo que le hicieron al flaquito Yo no sé nada Relajado, relajado Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Vos le has hecho una siesta? Sí Pero sus pertenencias personales Las hemos guardado nosotros, por supuesto Aquí tenemos tres guardadoras ¡Flaquito! ¿Cómo estás? Le está dando imp... ¡Bien! ¡Bien! Oye, ¿el flaquito bien? Está en stand-by Está en stand-by Ahí la juventud Estoy agarrando señal, carnal Está en el de... Checkpoint Continúe ¡Eso, perro! Es que se subió la rueda de la fortuna Y se mareó un poquito Todo bien, todo bien Pero bueno, ahí andamos Ahí andamos sobreviviendo Con la jipeta Próximamente la vamos a poder sacar Van a entender por qué En los próximos episodios Ah, carnal ¿Cómo te explico que aquí tenemos? Tienes un mosco, bro Ah, tenemos un chico de moscos Me están atacando aquí Mientras yo estoy grabando Es que estoy grabando con el flash Y yo... ¡Ah, ah, ah! Mira, mira, mira Ah, no, ¿verdad? Mira, o sea, tengo un chingo de moscos A ver, ya, púntame el teléfono, güey Es mi papá Es que mi papá está hablando La canción del fofo Para los afters, ¿no? Para los afters, largan, tío A ver, ¿cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¡Ábranme! Está diluviendo, mi amor ¡Ábrenos! ¡Ayuda! ¡Ausilio! ¡Abran! 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 ¡Eres un cabrón! ¡Mi amor, mi amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí estamos! ¡Porque aquí fue donde nos dejó la vida! ¡Hermano! ¡Flaquito! ¡Mi ilusión! ¡Está diluviando! ¡Pero aquí estamos, viejón! A ver, aquí, aquí, aquí ¿Qué pasa? ¡No, pásalo, loco! ¡Vá, vá! No sé si me peor a escuchar, amigos míos Pero ya vieron que el flaquito acabó hasta el huevo Y se nos puso a llover Y teníamos que ir a agarrar la Brabus Porque, pues, la Brabus, amigos míos La dejamos ahí aparcada Ninguna grúa podía agarrarla Porque, obviamente, estaba todo bien mojado Incluso la lobo se estuvo atascando Entonces, pues, imagínense Tuvo que venir la yipeta Que, pues, está bien levantada Y bien preparada para poderla sacar Ninguna grúa nos podía ayudar Y nos hubiese costado, pues, una gran lana Pero ya no se trata del dinero Sino de la capacidad Entonces, gracias a Dios Yo tengo aquí amigos en Puebla Que pueden hacer off-road Y todo bien Pero, pues, la verdad, amigos míos Es que se salió de control Acabamos al día siguiente bien reventados El flaquito está aquí Ni se levanta Así que toca levantarla Vamos a ver qué tal despierta Y si se acuerda de algo de ayer La verdad es que, como siempre Con la familia Díaz Se van a las manos, amigos míos Así son los mexicanos Bien duros No digo que todos vean Pero los que ven, amigos míos No, no, todo rollo Tuman a los españoles Sin lugar a dudas Así que ahora sí que sí Les invitamos a que se suscriban Y cliquen la campanita Para ver el próximo videíto Porque ya la Brabus La tenemos en el taller Vamos a ver qué nos dicen Y vamos a ver cuáles son los avances Si podemos salir de aquí O si nos vamos a tener que ir Con la mamalona No sé lo que vamos a estar haciendo Pero bueno Vamos a estar disfrutando De todas maneras Ya saben que pues Lo material va y viene Se paga y listo No se preocupen Que pues No, no hay pedo, amigos míos Y si quieren Hacemos un giveaway Si no compramos otra Brabus Amigos míos Pues para eso se compró, ¿no? Para poder hacer off-road Si no se puede hacer off-road No se preocupen Porque pues Ya tuvimos la mamalona Y tenemos la Jimny Tenemos otras camionetas Que están más preparadas para off-road Desde luego que Haremos a Mercedes Que por ahora no lo está Así que bueno Este es al pendiente Y ahora sí que sí Déjanse su like Y nos vemos en el próximo videíto En las 24 horas de mañana Con otro video Hasta la vista, familia